¿Un pedido de que se llamara elecciones, Miguel? Sí, eso está en el orden del día, por supuesto, que si no gana la moción que presenta un socio, vamos a elección. Eso es así, eso es el artículo 20, ¿no? Pero, está, es como todo, ¿no? Tenemos mayoría y tenemos minoría, ¿no? Hay que respetar. ¿La votación por la continuidad de ustedes? ¿80 a 20? 80, sí, 85 a 19, por ahí, pero está, si hacemos 80 a 20, más o menos, porque había 102 funcionarios y socios. ¿Esto habla del respaldo de la masa social? Por supuesto, yo eso siempre lo sentí, también, pero lo sentí porque el trabajador ve y está firmando lo que está firmando y está ganando lo que está ganando, ¿no? Todos sabemos que los aumentos salariales, los trabajadores que veníamos perdiendo salario o estancados, vamos a decir, hoy en día las fórmulas están empezando a funcionar realmente como tienen que ser, ¿no? O sea, están habiendo los aumentos como tienen que ser por IPC y más las recuperaciones que estamos firmando ahora por el Ejecutivo, que fue una de las intendencias y sindicatos que se hagan acuerdo con el Ejecutivo del 100% IPC más el 1% de recuperación. Otras intendencias ni siquiera el IPC pudieron lograr, ¿no? Miguel, ¿qué piensan hacer con este grupo que está decidido a llamar a Asamblea? No, no, es como yo te digo, los socios en toda votación tenemos minoría y tenemos mayoría, se respete a la mayoría y se sigue adelante, ¿no? Nosotros lo entendemos, que digo que hay gente que quería la elección, pero está, lo que mandan son los socios que vienen y activos y que estén en regla, ¿no?